hola amigos soy manuel carmona y esto es mortal kombat mobile bueno vamos a poner el desafío de esta semana que es jackie brish cosplay torre número 5 bueno yo ya tengo a esa jackie brish en fusión 10 pero bueno nos importa para conseguir almas y voy a dar el tip del personaje de la próxima semana os hace falta tener a kung jin y más tarde en el vídeo diré quién es el personaje de la próxima semana pero ya os digo que hace falta tener a kung jin y bueno aquí la obligatoria es milena aquí hay herido que nos dice uno de tus especie de attacks está desactivado vamos a empezar con ese kung lao bueno pues en cuanto cargue empezamos el día de hoy esta semana como dije la semana pasada era jackie brish cosplay ya os dije que se hace falta a milena pues para el próximo personaje se hace falta tener a kung jin para poder conseguirlo vamos a pegar a milena que la obligatoria esta semana y bueno así ganamos la pelea vamos a continuar ahí nos dan 20 almas bueno hay que cambiar de milena vamos a ir aquí ponemos a milena y metemos a la milena vampireza y bueno vamos a empezar con esa milena vamos ahora combate y ahí empezamos y ahí empezamos y ahí se sucede que se me queda un poquito le hacemos un 2 le vamos a chupar sangre vamos a meter aquí uno para finalizar la pelea de esta valga la vida el trigon está muy emocionadísimo y ahí está muy bien encima porque viene atrás que ha hecho el bueno es que lo haya dado antes pero no fue y ya cuando ha ido pues ya estaba muy lejos bueno vamos ahora a continuar hay que volver a cambiar de milena bueno vamos a empezar con Keino porque esta milena está en fusión 1 nada más nivel 35 yo creo que sí costaría ganar más o menos están parejos a los jugadores a la máquina de estos jugadores bueno vamos a ver que para acá bueno ahí se me queda un poquito esa milena cancionera y la vamos a hacer fuera bueno nos entra el remo replica que ves el remo replica más fuerte que mi milena que mi milena preparándote bueno vamos a hacerle el 2 vamos a meter aquí uno hacemos el 1 otro 1 y para afuera y además creo que habrá que recargar a las milenas porque creo que no va a tener vida a ver vamos a mirar no bueno vamos a seguir con este desafío en dificultad normal bueno pues aquí hay regeneración que nos dicen los enemigos regeneran se luz con el tiempo vamos a empezar así vamos a meter de entrada ahora Sony a Blade aunque bueno en estas peleas en dificultad normal no hace falta tanta estrategia pero bueno aquí echamos a 1 entra Takea ahí entra Tania Kobujutsu y aquí vamos a hacer el 2 y aquí vamos a hacer el 2 y aquí vamos a hacer el 2 nos ponen el 47 en cambiar de milena vamos a ver aquí vamos a ir a filtrar cartas personajes y vamos a poner milena 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 metida milena en clásica la vamos a poner de entrada vamos a jugar con ella de entrada con la obligatoria y bueno vamos a empezar con traseco talcán dios del sol bueno ahí lo sacan fuera entra milena perforante bueno vamos a hacer el 2 le hacemos el 1 y ganamos la pelea bueno pues ya nos queda la pelea final creo no para conseguir 54 almas por tener el personaje bastante repetido le vamos a dar a modificar y le vamos a meter a milena perforante y bueno aquí está jackie bridge que ahora vamos a dar pausa a ver que nos dice y bueno vamos a empezar con traigo pero antes vamos a decir quién es el personaje de la próxima semana del desafío vamos a dar aquí a modificar quitamos el filtro y el personaje de la próxima semana que nos hace falta a kung yin para poder obtenerlo va a ser nada más y nada menos que kung lao puño shaolin este va a ser el desafío de la próxima semana y bueno como os he dicho nos hace falta tener a kung yin y bueno por dicho esto vamos a empezar esta pelea final para terminar el vídeo vamos a empezar con traigo y smog y ahora vamos a dar pausa a ver que nos dice de esta milena de esta milena no de esta jackie bridge nos dice jackie bridge en el relevo jackie bridge cosplay imita a uno de los seis ninjas clásicos cada uno le otorga un efecto de combate exclusivo y altas bonificaciones contra ciertos tipos de personajes inmune al daño con el tiempo y a los ataques inbloqueables y bueno luego aquí están pues todos los que se puede convertir y vamos a darle a continuar vamos a empezar esa pelea bueno se ha puesto de arte marteles a reptil bueno vamos a hacerle el 2 he puesto para sacar a soña blade, no se ha hecho de especial 3 pero yo ya voy a sacar a soña blade y no salió venimos a hacerle el especial 2, nos baja cegos pero vamos a hacerle el 2 y con eso conseguimos ganar la pelea y milenas con un puntito de nivel se nos ponen el 36 milena perforante bueno vamos a darle a continuar nos dan 54 almas y 27 mil monedas por tener a ese personaje en fusión x y 50 almas y 50 almas vamos a añadir a la colección bueno pues ahí nos dicen que lo hemos pasado en dificultad normal que ahora podemos hacerlo en dificultad difícil y para difícil lo que nos piden es tu equipo debe contar con milena de oro o diamante lo tenemos tu equipo debe estar formado solo por personajes del mundo exterior y bueno solo los de plata bueno los de plata dice tu equipo debe estar formado solo por personajes de operaciones especiales de plata y en el 2 nos dicen solo personajes de bronce y plata solo personajes que no sean de operaciones especiales y bueno luego los de bronce también nos daría el guante de poder que vamos a ver que vamos a ver lo tengo que vender aquí bris cosplay me salí de este desafío vamos a ir aquí mínimamente vamos a ver a modificar y el guante de poder lo tenemos a ver en que fusión pues en fusión 7 se lo pondríamos en fusión 8 bueno amigos pues yo creo que hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así espero que de un like y nos vemos en el siguiente video hasta la vista familia